Lilian y Guglanian otra vez con un video tutorial sobre dónde encontrar en el grupo de apoyo y también en el grupo empresarios el nuevo espacio que tenemos que se llaman unidades. Entonces si ustedes están en su ordenador o computadora como es este caso van a tener una barra a la izquierda que es como un menú. Nosotros esto lo hemos mostrado en otros vídeos pero lo seguimos mostrando hasta que ustedes tengan todas las personas de que usan el grupo tengan el conocimiento y las solvencia. Lo que les pido es que a las compañeras que tienen a su vez personas que están apoyando estrellas, estrellas mayores que les muestren este vídeo para hacerlo viral en el grupo de modo de que todo el mundo lo tenga y que todas sepan que pueden entrar y ver las unidades. Todavía tenemos mucho para arreglar en estas unidades o sea que hay mucho material pero todavía van a encontrar. cualquier error o falta o cosa repetida que encuentre nos lo nos lo ponen en un en un mensaje en privado a mí a Lilian y o se lo avisan a Rosmery Aromas que es la asistente de acá de de mía y del grupo de guerreros Stephanie. Gracias. Bueno aquí tenemos un ven el grupo y aquí tenemos información conversación conversación unidades. Debajo de conversación está unidades y cuando ustedes lo abren no van a ver esto que esto lo ven los administradores ¿verdad? Cuando ustedes lo abren van a ver que dice bienvenidos nuevos miembros es la unidad número uno y aquí tienen nueve publicaciones que pueden ser útiles para alguien que recién empieza. La única que yo he abierto desde que Ana Clara subió estas unidades es esta por eso esta está marcadita con verde ¿sí? Está muy bueno el sistema porque lo que son enlaces se ven como un enlacecito, los que son un vídeo, una grabación perdón o un archivo se ven como los viejos disquitos de la computadora y los que son vídeos se ven como una camarita de vídeo. Está muy lindo. Los que son directos tienen un recuadro que dice live ¿verdad? Como grabados en vivo y en la medida en que ustedes vayan entrando y mirando cada una de estas publicaciones ¿sí? Ahí está. Aquí se abrió una. Si ustedes la abren, la miran e incluso la pueden bajar ¿eh? ¿Ven que acá dice descargar pdf? Toca y descargan. Todos los que son pdf los pueden descargar. Todos los que son vídeos de youtube pueden copiar el enlace. Entonces y todos los que son fotos también las pueden bajar. Quiere decir que es muy muy sencillo resolver el tema de cómo guardar estos materiales en su ordenador o computadora. Así que bueno, estoy volviendo al grupo otra vez. Vamos de nuevo a unidades. Y aquí tienen la unidad número uno dice bienvenidos nuevos miembros. La número dos habla de difusores y accesorios. Y a medida que las van viendo ven que va progresando. Si va progresando ¿verdad? Acá están las fotos de difusores. Todo lo que sea de difusores que se haya publicado hasta ahora. Ustedes lo van a encontrar aquí. Así que bueno, pueden ponerse a explorar estas unidades. Si está muy sensible mi computadora y apenas la toco ya cambia. Voy a volver a unidades. Y van a ver ustedes que tenemos la reducir los tóxicos en su hogar, productos de aceites esenciales, suplementos, apoyo inmunológico. Si siguen yendo hacia abajo, ahora esto está muy fácil de encontrar. Tiene un título y ustedes pueden abrir y elegir cuál es la publicación que quieren abrir y guardar en su ordenador. Tienen 23 hasta ahora, 23 unidades y tal vez puedan haber más. Así que, por ejemplo, esta última que es con libros para que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones acerca de qué otras cosas hacen los aceites esenciales. Pues lo tienen aquí. Simplemente tocan la publicación y es lo último que les voy a mostrar. Igual que todas las otras publicaciones que tenemos subidas a Publitas, se van hacia el lado izquierdo. Dice descargar PDF y lo descargan. O descargan el PDF o utilizan el enlace tal cual está, que es lo más práctico para compartir a través de WhatsApp, Facebook, Instagram, etc. Bueno, espero que les haya sido útil este video tutorial de dónde van a encontrar las unidades y cómo van a bajar a su computadora o ordenador estos materiales. Luego les ponemos un video de cómo verlo en sus teléfonos celulares o móviles. Gracias, nos vemos pronto en otro video.